Echere fuego a la olla, no tenga miedo cuñao Que el guiso con poca leña le va a salir zanco yao No le mezquines fideo, aunque muera reventao Que aunque parezca mentira, morir lleno no es pecao Pa' que andar con tanta vuelta, todo junto y misturao No se nota lo que suebra, ni lo que le haya faltao Pongale y pa' que no digan que ni gusto le ha sacao Un chorrito de salmuera y un insulto bien hablao Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrao Cocinero de la estancia, más ligero que un purgao Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao Escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao Un viejo talón partido, medio curcuncho y quebrao Cantaba y pa' que no peguen, siempre se hacía el mamau Échale fuego a la olla, jirva mugre sin cuidao Los chanchos están esperando, mateando bajo el tiqueta Vamos Marimar Marimar y... Marilín Marilín Ahí estamos Marilín al uno, Marimar al dos Perfecto Ahí están trabajando Vamos Marilín, vamos Marimar El alazán y un saino Esa Marimar, ahí está Ahí está Marimar Pasa Marimar Marimar, ¿cuánto? El alazán está esperando A ver qué pasa acá Los jurados se fueron Se sacó la gorra y al suelo la mandó De la casa va al uno y de Fuentes Fuentes, sí El dos, parejita las muchachas trabajando Vamos nomás, creo que se nos va la chiquilla del número dos Que es la muchacha Fuentes ¿Sí? Fuentes, ¿cuánto? Palo dos, ahí partieron las dos muchachas Acá las reglas las puso el jurado Son dos vueltas ahí en el tambor amarillo La vuelta al palo, vamos nomás Rapidito Las chiquillas Uy, ahora sí Enójese y guasqué Vamos, che Y la muchacha de Te dije, te dije que ya está linda Ahora te quiero ver en la atropellada Ahora te quiero ver en la atropellada Voy ¿Qué pasó? Primera versión provincial de esta hermosa fiesta En homenaje a la mujer campesina Y se fueron nomás las dos muchachas Por un lado va Centurión en el dos Centurión anda furado nomás Y la grita calmadita porque dice que Tranquila, tranquila, tranquila Que Centurión va primero Y pasó el amigo Centurión Dale Mari, dicen acá Se fueron las dos nomás El caballero bajó la boina Y dice, está autorizada la alargada Para esta dos muchachas Marimar Campos y Mariana Costa A ver, votó tarro Pero póngale, póngale, póngale Póngale Oh, habían apostado acá las muchachas Ahí se fueron los dos Se fue Martín Centurión Y se fue Morena Busto Morena Busto que va en el palo uno Y Martín Centurión que va en el palo dos Se va más Bueno, ese sí que es bueno para mandado El Martín Centurión Entonces pasó a la final Y Morena Busto que va ahí Terminando la carrera como corresponde Entre Guadalupe Fuente y Martín Centurión Que ya se largó Se largó No, definitivamente Martín anda apurado Quiere hacer algún trabajo después Vamos, vamos, vamos Saquen las palmas Levántenlo con un fuerte aplauso Porque el día de hoy El ganador de esta, la primera actividad Es nuestro amigo Martín Centurión Si no me equivoco Si el jurado dice otra cosa ¿No? ¿Estamos bien? Un fuerte aplauso A esta gente que ha venido a participar Aquí en la fiesta de la incinera Es primera fiesta provincial Que se ha echado al hombro Esta gente organizadora Así que ahí están muchachos Los tres participantes Después se acercan al retruyo Así les hacemos tres A su premio Para quien Centurión Echere fuego a la olla No tenga miedo Cuñao Que el guiso con poca leña Le va a salir Sanco yao No le mezquines video Aunque muera Reventao Que aunque parezca mentira Son cosas que Que se viven En esta sociedad Siempre al lado de su baño Servicial como el que más Y nunca se quedó atrás Porque siempre puso empeño Fue el perrito de su sueño Por su obediencia infinita Fue el que de una tardecita Desde su estampa miró Y fue el que lo bautizó Por el nombre de dos rayitas En tiempo de dispariciones El dos rayitas andaba Ya los zorros empantaban Allá por esas regiones Y sin poner condiciones De vuelta pa' la invernada Con sus patitas espiadas De andar de ir y venir El dos rayitas se solía huir Gopiando a la veranada Ay, ahora todos andan soltera Porque hay fiesta, ¿no? Ahora sí Vamos Vamos a ver qué pasa Con estos dos Vamos, señorita morena Augusto Que yo no tengo fe Vamos a ver qué pasa ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, sí! No, esto ya lo pillamos Augusto se ha visto en esta No sé cuántas veces Esta actividad del homenaje A la mujer rural del día sábado Fiesta provincial Homenaje a la mujer rural Hay que dar una vuelta al padre Y quédala Aunque sea, no va, vencito ¡Ay! ¡Ahora, corre! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Lucán! ¡Vamos, vamos, vamos! No, a este se lo pillaron ya A este lo pillaron con la pala en la masa Ahí Ahora arranca antes que te lleguen los palos Ahí está Muy bien El aplauso es para Fernando Fuentes Se fueron a buscar la novia A ver qué pasa Ahí está el amigo Vivero Y el amigo Hurto A ver qué pasa Mirá al amigo Hurto ¡Ah! ¡Qué novia! ¡Chica! Mirá, feche Al amigo Daniel Lo van a encontrar nomás Con la novia Bueno Fuerte el aplauso entonces, muchachos Para el amigo Hurto Que ha estado participando En esta actividad ¡Muchachos! ¡Muchachos! Fuerte el aplauso Ahí estamos Pero a Daniel O sea, a Daniel Vivero No puso ganas No importa que lo pillaron Mi amigo La extensión varía La extensión varía ¡Muchachos! 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 Aunque muera reventao Y aunque parezca mentira Morir lleno no es pecao Pa' que andar con tanta vuelta Todo junto y misturado No se nota lo que suebra Ni lo que le haya faltado Póngale Guadalupe y Estefanía Ahí se fueron A trabajar Se ha dicho Una alazán y un tordillo Ahí entraron Medio apuradongo los dos A trabajar A trenzar tachos Ahí estamos Vamos a meter Palma vieja nosotros de afuera No pasó nada Tenemos que terminar el trabajo Está Guadalupe y Estefanía Son los dos primeros participantes Ahora echan la atropellada A ver qué pasa ¿Qué nos dice el señor jurado? Guadalupe Estefanía Estefanía Vámonos más amigos Vamos Julián Y vamos Buenupay Ahí están los muchachos trabajando Vienen parejitos Esta se va a poner linda Che mirá al Zayna Que no quería soltar o suelta Ahí estamos Volvieron parejo Sobre el rastro los dos No pasó nada Vamos a terminar el trabajo Muchachos Ahora sí Ahora sí Ahora sí me gustó Bueno Ahora sí Ahora sí muchachos Ahora sí Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ahí está Hoy tranquilo La cuarta carrera de la tarde Fuente en el uno Gana en el palo dos Ahí va Ahora sí muchachos Pueden usar el robenque Y apláudanos Está en la fiesta En el homenaje A la mujer rural Fuente la laja Aquí en el palo de la buitrera Se fueron nomás Centurión y Fuente Facundo Fua Que entraron apurados Che Mira cómo viene Mira la sal Te quiero ver Te quiero ver Gustavo de Gulla hermano Mira qué cosa linda Bien que todo Vaya un poco Y bien que todo Ahora sí Que luz Vaya tu pala Vamos Llego al noqueo Vamos a Centurión Vamos Puente ¿Quién llega primero? El de acá El del uno ¿Quién era el del uno? Ahora sí Ahora sí se puso lindo Vamos a ver A ver un Zaino Y un Pampache Calzado de tres pat Ahí entraron Mirá che Mirá la gurisita Mirá Castillo Ahora se puso lindo Ahora se puso lindo Metamos de palma viejo Saquemos las manos del bolsillo Ahora sí Ahora sí Ahora la tropezada A ver qué pasa Castillo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí se vinieron A ver qué pasa che Mirá qué lindo el alazán Mirá el otro alazán Ahí está todo Ya entraron los dos A trenzar A trenzar los tachos Se reniega un poquito El alazán Se pasa de largo Pero no pasó nada Vamos Ahora sí Mirá la gurisa Bien de a caballo che Muy lindo el bingo el alazán Sin de merecer el otro Ahí estamos Se va el alazán El hombre termina su trabajo Ahí estamos entonces Se fueron Daniel Vivero Y Marco Frank Los dos alazán Los dos alazanes Volvieron sobre el rastro Los dos Están trabajando Los muchachos Muy prolijamente Se miran unos a otros A ver cómo va la cosa Ahora sí Ahora sí Se vienen la atropellada A ver qué pasa Ahí están Medio pesado el campo Che Pero no le aflojan Ahora sí Ahora ha echado la atropellada A ver A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Qué nos dice el señor jurado? ¿Qué pasa ahora? A ver qué pasa ahora Ahora tiene que ver el ganador Ahora tiene que ver el ganador Ahí están los muchachos Trabajando Los dos alazanes Cansados del no montar Uno El otro Un alazán tapado Van trabajando los muchachos Tranquilos no más Ahora en la atropellada A ver qué pasa Bueno Ahora sí Yo creo que hay Ahora sí señor Vamos La bubitrena Los dos locales Muchachos Se juntaron Una alazán Y uno alzán Opa Che que volvieron Lindo esto Mira Que pingo Mi amigo Opa No pasó nada No pasó nada Rivalón en el uno Campo en el dos Eso Riten, chiflen, piflen Riten, chiflen, piflen Anímen la cuestión Que estamos de fiesta Y el uno votó Y el dos Corre, corre, corre Es Campo Tamara San Martín Digo San Martín Figueroa en el dos Guadalupe en el uno La Tami y la Pita Vamos chiquillas Vamos a ver qué pasa Primita las dos Una más grande La otra más chica Y ahí van las dos parejitos Vamos Vamos Tami Vamos Tami ¿Tiene barra? Tiene barra Sí, apláudala Anímela Anímela Que no bote Tacho Que si bote Tacho Pierde Vamos Guadalupe no más Despacio, pita Despacio No te pongan de Dios Vamos Vamos que tú puedes Apláudala Si viene a la fiesta Sáquese la mano En el bolsillo Y le agradezco Porque ahora sí Se viene la carrera final Y la que pasa a la final Es la Guadalupe Santuriana Guadalupe San Martín Ahora sí Ahora sí Se fueron apuraditos Tienen que ir a rodear A la tarde Así que vamos a hacer Las cosas rapidito Dijeron Volvió el de la alazán Volvió el del saino Medio quemado Usted allá Un alazán Medio tostadito Ahí están trabajando Los muchachos Ahora sí Ahora te quiero ver En la última Ahora te quiero ver En la última Ahí están Ahí están Llegando la atrompellada A ver qué pasa Ahora sí Ahora sí A ver qué pasa Y anímelo con las palmas ¿Qué nos dice Señor jurado? Santiago Bojado Este del uno Se fueron muchachos Ahí están Los dos Salazanes Che Se queda un poquito El del uno Pero no pasa nada La tiene media segura Ahora sí Que no sé Vamos a esperar El fallo Opa Porque otro De ahí le gana No vamos Muchachos Van a terminar Eso Ahora ganó Póngale Lo mal alope Como que vaya Como la carrera No vía ¿No va? Se van los dos Dice el señor jurado Muchas gracias Muchachos Bueno Ahí estamos El hombre De los alazanes Que baja de allá Vino a participar Ahí está el hombre Trabajando El del alazán También El amigo Luis A ver ¿Qué pasa? Volvieron los dos Se queda un poquito El vallo Pero no pasa nada Ahí estamos Ahí estamos Se viene la tropella Final A ver El que nos dice Luis Campo Perfecto Este va a llegar A andar generando Seguro Bueno Se fueron En el uno va Fuentes Es Isaías Y el dos va Augusto Plácido Ahí van No van parejos Pero van igual Los dos muchachos Los dos compañeros Uno Fiel colaborador De las encimeras Y el otro También participante Isaías Fuentes De lo que es La fiesta El homenaje A la mujer rural En esta fiesta Provincial Y ahora sí A correr A correr A correr Chirle Y el que está acá presente A aplaudes Sí señor De San Demetrio Muchacho Adolfo Y Campos Ahí está el hombre El Saino Y una de la San Clarito Ahí está Un muchacho Trabajando Aquí dentro Lo apurado Esto es Esto sí Quiero Lo apurado Guarda 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 A ver qué pasa A ver qué pasa Bueno Entonces ahí no va a terminar Trabajo Tranquilo nomás ¿Estamos bien amigo? Perfecto Le afloje Mati Volvieron los dos Sobre el Animo Vamos que su compañero Va a tres tardes más adelante Que usted amigo Pero ya llega cuatro Y eso es del otro De los alazanes Ah de los alazanes También de este otro Los alazanes presentes En el homenaje En la versión principal De la fiesta Homenaje a la mujer rural Ahí uno solito Pero haciendo Lo que corresponde Que es cumplir Con esta parte Del juego De la competencia Que es A los dueños Largaron Sí señores Acá la tengo Estefanía Ya tiró el primer tacho Estefanía Buenupay Matías Aravena Con una leve ventaja Va por allá Por el palo Número dos Lo tenemos trabajando Sí señores Tranquila Buenupay A pesar A pesar de que un tacho Quedó en el camino También Matías Aravena Completando la tarea Con elegancia Se viene con rumbo De triunfo Matías Aravena Entonces Gloria Sigue en carrera No se achica nada Ahí vino Sí señores Comenzó la carrera El Fernando Buenupay El Leo Campos Allá lo tengo Sí señores A los caballos Que de cabeza Se metieron A los tachos Empezaron a trabajar Empezaron la enhebrada Un boina colorado Y un boina media azul De aquel lado Un tacho Que da en el recuerdo Sí señores El Leo Campos Sin mayores Acontecimientos Sin mayores Acontecimientos Se va por el lado De la maroma Leo Campos Entonces Sigue en competencia Mirá la peladita Sí señores Rivera y Fuentes Vamos a ver Qué pasa en esta oportunidad Ahí están trabajando Se metieron Los dos laqueños Vamos a ver Qué pasa uno Sigue en competencia El otro Se quedará en el camino Un tacho Tocó su vuelo Pero todo puede pasar Sí señores Están en competencia De igual manera No sobren al rival Muchachos No sobren al rival Pega la media vuelta Sí mayores Acontecimientos Es aquí en Rivera Sigue en carrera Ahí se ponen los dos Se fue el del hielo Con el de la boina roja Acá En los pagos De la buitrera En la fiesta provincial En los homenaje a la mujer rural Los dos muchachos Volvieron a vivirlo Sobre la pata Vamos muchachos Trabajando muy bien Hasta ahora Todo prolijo Entre los dos El muchacho Que quedó encantado Con la brasa Y dijo Yo voy a estar de nuevo Ahí porque me gustó La fiesta Y ahí está Ahora sí Aplauda 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 En esta oportunidad De cabeza Los tachos Un poquito de ventaja Un poquito de cuerpo Sacó Martín Centurión En la tirada De riendas Acá lo tengo La última media vuelta Y agarrate Catalina Que vamos a calotear Seis tachos En el recuerdo Vamos a ver qué pasa Todo lo puede pasar Y el otro Se define Y un poco de ventaja Y sin mayores Acontecimientos Martín Centurión Ah, la Luján San Martín Guadalupe San Martín Y Alex Castillo La Luján San Martín La muchacha Que fue con la Camara Y ahora va solita Pero ahora va Acompañada del muchacho Camillote Vamos nomás Castillo Vamos, vamos Hasta el final Compañero Que hay que terminar La carrera Señor Castillo Movieron grandes Sí señores La tengo a Elena Richote Del Federico Campos Vamos a ver Qué pasa En esta oportunidad De cabeza Los tachos Se metieron Mirá que linda competencia Va parejito Los chuzos Ahí están trabajando Media vuelta Y la última Vamos a ver Qué pasa Mano en la cintura De Federico Elegante Elegante arriba De su caballo Puede ser Todo Vamos a ver Qué pasa Esta vez No recuerdo Ay, pero qué lástima Qué lástima El aplauso De buen manera El aplauso De buen manera Para Elena Richioti De buen manera De buen manera De buen manera Delanterre La torre Compañero En la cortada Lo acompaño A mi guitarra Mire En la pariana De buen manera De buen manera De buen manera De buen manera Contar en este ambiente campero Adelante el redactor Se callan los pagadores Siga usted mi amigazo a la carrera de tambor Muchas gracias, muchas gracias Ahí estamos, ahí estamos entonces con el campo En un castillo, vamos a los baños en el centro Vamos a dejar la cosa Se giraron las rodillas No es la trontera que pasa Vamos a ir a mi con el campo Ahora sí, ahora sí muchachos Ahora sí vamos a entrar de cabeza los tachos Vamos nomás Un zairo y una la Sánchez Un zairo de Colorado Ahí están los muchachos trabajando muy bien los dos No pasa nada Hay que terminar la tarea Vamos nomás, vamos nomás Vamos Ezequiel, vamos Centurión Tranquilos sin desmenacer a nadie Vamos nomás muchachos A ver qué pasa en la atropellada El hombre hace tranquilo Y el hombre pasa Centurión Hombre del tornillo El año pasado lo había encontrado Los pagos de Torriaca También participando En la carrera de los tambores Gente que llegó de distintos lados Estuvimos compartiendo esa fiesta En el tiempo de palabra El año pasado Estuvimos con el amigo Ciro Flores Así como en el Ciro Emilio Con el Abuel Truquillo El pasador Que bajó de allá De las cordilleras también Vamos Miguel Esco nomás Hasta una noche Trajemos cuenta Que estamos conviviendo Ahí estamos con Miguel El hombre que tuvo que pasar Solito Y se fueron Y se fueron los malos muchachos Castillo y Centurión Vamos nomás Entraron los dos de cabeza Che Qué lindo que se puso Se está poniendo lindo Metámosle palmas viejo Pongámosle ganas Pongámosle ganas Pongámosle color de fiesta Ahí entrando No es que no pasa nada Vamos a terminar el cabazo Ahí están los dos muchachos Centurión y Castillo A ver qué pasa A ver qué pasa Vamos Vamos Cuidado Perfecto Castillo Vuelta de nuevo Muchachos Vuelta de nuevo Para los tres participantes Que se decidieron En el partido El niño Qué cosa más linda Qué cosa más caspera Que estar de acuerdo En estas actividades De una guitarra Rasqueando la cueca Del amigo Matilo Torres Y el amigo Vuelta de nuevo Con su pincelero Ahí estamos Vuelta de honor Para el Miguel Fuente Alex Castillo Y Martín Cinturión Son los tres muchachos Que llegaron a la cuerda Para partir el premio Así que fuerte El aplauso Muchísimo el aplauso Para esos tres participantes Estuvo muy lindo Y les damos muchísimas gracias Al resto de los participantes Muchas gracias muchachos Muchas gracias Por llegar a la cuerda ¿Eh? Qué marido De llegar a la cuerda Y ser contento ¿Eh? Así que El amigo Sepúlveda Echere fuego a la olla No tenga miedo Cuñao Que el guiso Con poca leña Le va a salir Sanco yao No le mezquines video Aunque muera reventao Que aunque parezca mentira Morir lleno no es pecao Pa' que andar con tanta vuelta Todo junto y misturado No se nota lo que suebra Ni lo que le haya faltado Póngale y pa' que no digan Que ni gusto le ha sacado Un chorrito de salmuera Y un insulto bien hablau Ahí anda don Casimiro Medio curcuncho y quebrau Cocinero de la estancia Más ligero Número